Tiene que haber una buena comunicación a través de la correa, sobre todo de la correa destensada. Porque si la correa está tensada, evidentemente está habiendo comunicación, pero es una comunicación que a ti no te interesa y a tu perro tampoco. Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Ya estamos en el episodio número 32 de Mi perro educado. Ya sabéis que en este espacio ayudo a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que preguntáis muchísimo en el canal y que muchos de vosotros tenéis dificultades. Y es cómo hacer que vuestro perro no tire de la correa en el paseo. Voy a comentaros algunos conceptos básicos, importantísimos, que si los aplicáis, aunque no tengáis ninguna experiencia con el tema de adiestrar o de educar a vuestro perro, vais a poder conseguir resultados. Así que, nada, ya sabes, yo soy Manuel de Caneyservice y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos en este espacio. Decirte que te quedes hasta el final, porque si te interesa este tema, al final de todo voy a darte esos tips y sobre todo esos procedimientos que te van a ser súper efectivos. Pero antes vamos a hablar de cosas también muy importantes para ponerte en contexto y para que esos tips finales, esos consejos finales que tengo para darte puedan serte de utilidad. Sí, bueno, si todavía no estás suscrito al canal, sígueme, activa la campanita de notificaciones y suscríbete. Si estás viendo este directo en Facebook o en Instagram, sigue la cuenta. Si no la estás siguiendo todavía, me vas a ayudar mucho a tener más visibilidad y te lo voy a hacer un montón. A ti te cuesta bien poquito. ¿Cuál es el principal o los principales motivos por los que nuestro perro no tira de la correa? Realmente son varios los motivos por los que nuestro perro tira de la correa, perdón. Realmente son varios los motivos y al final es algo que tienes que tener muy en cuenta, porque si no atiendes bien los motivos por los que tu perro no está tirando de la correa, probablemente cualquier técnica que implementes, cualquier técnica que intentes utilizar no va a ser del todo efectiva. Si estás pensando un poquito, probablemente detectes que tu perro sale estresado a la calle, que estás sobreexcitadísimo por el motivo que sea. Si estás sobreexcitado, ¿qué podemos pensar que le hace falta? Aprender habilidades de regulación, de gestión emocional, ¿verdad? Probablemente le falte estimulación. Probablemente tengas ahora mismo un perro que es adolescente, que esté pues yo que sé, entre alrededor del año y de edad y que, oye, tiene una necesidad muy importante de relacionarse con otros perros, está pues en esa fase rebelde, ¿no? Le cuesta muchísimo más pues atenderte. Si todo esto no lo atiendes, pues evidentemente te va a ser muy difícil que no tire de la correa, ¿no? Cuando digo no lo atiendes, pues oye, que tenga acceso a relacionarse con otros perros, que lo estimules de manera adecuada, ¿no? También es muy importante la estimulación tanto física como mental y probablemente también sea una cuestión, puede ser, ¿por qué no?, una cuestión de aprendizaje, ¿no? Que, oye, ha aprendido que tirando de la correa llego a esos sitios que quiero llegar, ¿no? Entonces, pues lógicamente, pues es lo que utiliza, ¿no? Te arrastra para llegar al sitio que quiere llegar, ¿no? Para conseguir lo que quiere. Probablemente sea una de estas causas que te he descrito, el motivo principal por el que tu perro tira de la correa, probablemente sean varias de estas causas por las que tu perro tira de la correa. Evidentemente, si detectas algo de esto, deberías trabajar no solamente en esas técnicas que te voy a explicar, sino, pues, oye, si dices, es que mi perro está, veo que está estresado en la calle, evidentemente, pues tienes que trabajar sobre el estrés, ¿no? Sobre, pues, oye, ¿qué es lo que le está estresando? Vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Para que bajes los niveles de estrés, por ejemplo, y pueda, pues, entonces entrar en esa propuesta tuya de, oye, no tires de la correa, que te estoy explicando esas técnicas que me ha dicho Manuel que funcionan tan bien en el directo que he visto hoy, ¿no? Dime una cosa ahora, me gustaría que me dejases abajo en los comentarios, ¿por qué crees que tu perro tira de la correa? Vamos a ver qué es lo que me estáis poniendo en los comentarios. Claudia Parra, creo que es estrés. Muy bien, Claudia, genial por el comentario. Carmen, yo creo que tiene mucha energía. Roller Can, hola, muy buenas. Carlos Fernández, tira de la correa cuando hay otro perro. Bueno, pues, oye, mira, ya habéis puesto varias causas que la mayoría coinciden con lo que os he estado diciendo. Por ejemplo, tiene mucha energía, Carmen. Pues, oye, Carmen, lo primero que debes hacer es estimularlo. Me imagino que, si has dicho antes que tenía un año, perro con un año, una vitalidad increíble, tienes que cansarlo, tienes que estimularlo a nivel físico y a nivel mental, sobre todo, no solo físico, ¿vale? Porque los perros a nivel físico se recuperan muy rápido, muy rápido. Depende, ¿no?, del nivel de energía que tenga tu perro, pero probablemente te lo vas a llevar a correr una hora, a hacer bicicleta. Yo, por ejemplo, a mi perro, tiene un nivel de energía muy alto, el pastor alemán, me lo llevo una hora a correr y, de verdad, que llega a casa, aunque me lo lleve en bicicleta, me lo puedo llevar en patinete eléctrico, lo que yo quiera. Vuelve a casa como si nada, como si nada, ¿no? Entonces, está bien estimularlo a nivel físico, pero necesita otro tipo de estimulación también, ¿no? Estimulación mental es lo que más le cansa. Y, bueno, con mi perro, además, pues también es un perro de trabajo, pues hacemos trabajos orientados a la presa, que es para lo que él está seleccionado, ¿no?, durante muchas generaciones. Eso es lo que realmente lo cansa, lo estimula, lo deja tranquilo. Entonces, has de encontrar, ¿no?, la manera de estimular a tu perro. Búscate, perdona, vídeos en el canal de YouTube donde hablo de cómo cansar a tu perro en casa. Tienes un montón de, o no es un montón de, hay varios vídeos que te explico, actividades muy chulas cuando acabemos el directo y puedes echar un vistazo para estimular a tu perro que esté más relajado a lo largo del día. Pero quédate, en general, con algo importante, estimulación mental. Les va de maravilla, les va de maravilla. Es un poco al contrario que nosotros. Nosotros podemos estar todo el día dándole vueltas a la cabeza y nos recuperamos relativamente rápido, ¿no? Pero, en cambio, vamos a correr una hora y nos cansamos muchísimo. A nuestro perro le pasa al revés. La mayoría, ¿no? Hablando en líneas generales. Lo llevas a correr una horita y se recupera súper rápido si es que necesita recuperarse. Y, en cambio, lo tienes pensando concentrado, haciendo alguna actividad por un cuarto de hora, 20 minutos y eso realmente le tranquiliza más y lo relaja más de una manera positiva, ¿vale? Así que, bueno, quedaros con esto porque es algo que es bastante importante. Esto que os acabo de explicar. ¿Sería bueno subirle a la cinta de correr? Sí, sería bueno, no está mal. Es una actividad que está bien, pero piensa en lo que te he dicho, ¿vale? No centres solo en la actividad física, la estimulación de tu perro. Atacar también el área mental, atender, ¿no? Más que atacar, ¿no? Que es, yo creo, muchas veces la gran descuidada, ¿no? Con nuestros perros. El área mental, que estén concentrados, haciendo algo con nosotros. Un poquito de entrenamiento, los ejercicios que luego te voy a explicar. Ejercicios de habilidades, de incluso olfateo, juegos de olfato, retos, ¿no? También todo esto, retos de rompecabezas. Hay los juguetes de rompecabezas también que quedan muy bien. Todo este tipo de cosas, pues va a ir genial. Venga, va, ¿para quién tiene que estar muy atento hoy? Pues, básicamente, ¿a qué personas os interesa, no? Todo lo que vamos a decir hoy, no tirar de la correa. Básicamente, evidentemente, ¿no? A todos los que tenéis problema de que vuestro perro os arrastra, pero, pero también es algo que es una parte muy básica de la educación de vuestro perro y que, aunque no tengas grandes problemas porque tu perro no te arrastra, porque es pequeño, debes estar atento a esta habilidad, a este ejercicio. Si tu perro tiene problemas de reacción, reacción aladrando hacia otros perros, hacia personas, hacia lo que sea, importantísimo también, estate muy atento a todo lo que voy a explicarte porque de verdad que es básico. De hecho, nosotros, desde los programas, tanto online como presenciales, a todos los alumnos, les enseñamos a que su perro camine sin tirar de la correa, ¿vale? Es algo básico porque el área de la correa es un área donde se establece una comunicación muy fuerte con nuestro perro. De esas primeras áreas en las que nos tenemos que poder entender con nuestro perro, ¿no? La correa que mide un metro y medio, dos metros, tiene que haber una buena comunicación a través de la correa, sobre todo de la correa destensada. Porque si la correa está tensada, evidentemente está habiendo comunicación, pero es una comunicación que a ti no te interesa y a tu perro tampoco, ¿vale? Porque tensión genera tensión. Si la correa va tensada, tú vas tenso o vas tensa y tu perro va tenso, tú vas tensa. Así que entonces, muy importante, correa destensada, vamos a centrarnos porque ahí se establecen esos primeros, esas primeras áreas de comunicación con nuestro perro, ¿no? Que, oye, vamos para un lado, vamos juntos, vamos en armonía, ¿no? Si no hay comunicación aquí de cerca, es muy fácil, tienes muchas probabilidades que no tengas tampoco una buena comunicación de lejos. De hecho, suele ser más difícil, ¿no? Está jugando distraído de lejos tú y yo que te haga caso, ¿no? Si no tienes ni una base de que te sepa escuchar, de que atienda a tus comandos cuando vais paseando de la correa. No es una regla que se cumpla siempre esto, pero es muy frecuente, ¿no? O sea que vamos a empezar desde la comunicación con nuestro perro, pues desde lo que llamamos nosotros la corta distancia, ¿vale? Vamos a hablar de las bases para que no tire tu perro, para que no te arrastre. O sea que aunque ahora no sientas que no has podido conseguir pasear tranquila, tranquilo con tu perro que te está arrastrando, que no sabes por dónde empezar, estate atenta porque estate atento porque es súper importante todo lo que voy a explicarte y de hecho, creo que es la base por la que luego nuestros perros no tiran de la correa y por la que no podemos pasear tranquilos porque evidentemente quieres pasear tranquilo o quieres pasear tranquila, quieres que no ladre durante el paseo, quieres en definitiva pues oye, disfrutar de un paseo pues lo más relajante posible con tu perro, ¿no? Esa es la expectativa pero lo que pasa es que muchas veces pues ya desde que ponemos la correa las cosas se tuercen. ¿Cuál es el mejor momento para comenzar a aplicar todo esto? Hoy mismo, o sea, quiero darte ya unas herramientas muy importantes, muy útiles para que en cuanto salgas hoy con tu perro las pongas en práctica y puedas empezar ya a sentir que empezáis a entenderos en el paseo con la correa. ¿Qué va a pasar si sigue tirando? Pues oye, pues básicamente no vais a disfrutar igual de los paseos, te va a generar, te vas a ir generando ese dolor de cabeza que ahora te está dando que tire de la correa porque es un caldo de cultivo el tirar de la correa para que tengas problemas en el futuro si no los estás teniendo ya. Muchos perros a través de la correa tensada desarrollan reacciones desproporcionadas, reacciones muy incómodas que normalmente suelen ser de ladridos hacia diferentes estímulos que se van encontrando por el paseo. Bueno, un montón de cosas. Es probable que desarrolles frustración o que tú te frustres. Al final, básicamente la correa os está uniendo y cuando está tensa tanto en un extremo como en el otro hay emociones bastante parecidas. El perro que tira la correa porque tiene miedo pues el dueño a lo mejor no tiene exactamente miedo o sí, pero está preocupado. En fin, siempre hay como emociones negativas cuando son negativas en los dos extremos o positivas cuando son positivas en los dos extremos. Si tú vas con la correa estensada, tu perro seguramente va a ir contento si lo haces bien, si no has utilizado una metodología aversiva que no te voy a explicar, no es el objetivo de este directo ni mucho menos. Entonces, él va a ir tranquilo, va a ir contento y tú también vas a ir contenta. Fíjate, la correa muchas veces hablamos como ese axón de unión entre perro y persona. Así que, bueno, ya sabes, si quieres empezar a disfrutar de un paseo relajante, hazme caso a todo lo que te voy a explicar. ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguir con esa incomodidad durante esos dos, tres paseos que estás sacándolo a tu perro todos los días del año? ¿Por cuántos años se va a mantener todo esto? Es que realmente no vale la pena. Así que, sobre todo, algo muy importante, no te quedes escuchar estos consejos que te estoy dando o estas técnicas que voy a darte ahora y no aplicarlas porque no te va a servir de nada. Tienes que tomar acción, ¿vale? Tienes que tomar acción y dar esos pequeños pasitos que te van a ir acercando al final a ese resultado, ¿no? De tu perro, pues, obediente. De hecho, te ayudo a que tu perro sea el miembro más educado de la familia, pero has de poner esa acción, ¿no? Yo por mi parte puedo explicarte cosas, pero muchos seguidores que al final no sé por qué motivo todavía no se deciden a poner acción, ¿no? Y a poner en práctica las técnicas y van saltando de un vídeo a otro. Entonces, evidentemente, esto no va a funcionar de ninguna manera. No se trata de que aprendas, sino de que aprendas, por supuesto, pero que apliques lo que vas aprendiendo con tu perro. Pasito a pasito, todo el mundo, todos los que estáis en el otro lado de la pantalla ahora mismo, podéis conseguir que vuestro perro no tire de la correa, ¿de acuerdo? Evidentemente, es un trabajo que has de hacer y es un trabajo que necesita constancia. Luego vamos a hablar del tema de la constancia. Es muy importante para cualquier cosa con vuestro perro, ¿vale? No penséis que por... Es que ya he tomado acción, Manuel, ya he hecho lo que me has dicho en el directo. Llevo una semana haciéndolo y el perro no funciona como quiero. Bueno, ojalá fuera así de fácil. Tampoco es tan fácil. Muchas veces, educar a tu perro son meses. Necesitas meses de trabajo. Un mes, dos meses, tres meses. En algunos casos, incluso más, pero no son cosas rápidas, ¿de acuerdo? Sí que en cinco minutos, como hay vídeos que verás, consiguen cinco minutos que no tiene la correa. Lo puedes conseguir. Evidentemente, en cinco minutos. Lo que pasa es que ese aprendizaje no se va a fijar. No se va a fijar. Para fijarse, necesitas repetir, repetir, repetir. Entonces, evidentemente, ahí es cuando va a interiorizar. ¿De acuerdo? Están haciendo una obra aquí al lado, me cago la leche. Parece que se veían golpes. Bueno, eso es algo que no puedo controlar. Vamos a empezar por algo básico que le explicamos a todos los alumnos, sea presencial o sea online y es que al final tienes que conseguir que fije la atención sobre ti, ¿vale? Que sea capaz de desconectar del entorno y conectar contigo. Entonces, fíjate, te voy a proponer que empieces a trabajar en un sitio y hacer esta prueba en un sitio donde hayan ciertas distracciones. Que tú seas capaz de llamar a tu perro y ofrecerle algo de comer y que te lo coja. Porque si no consigues su atención, no consigues que te coja algo de comida, es que está en un entorno que hay una distracción o distracciones demasiado fuertes para él. Entonces, no te va a funcionar. No vas a ser capaz de poder aprender ninguna técnica. Así que eso es muy importante si te está pasando esto y tú estás queriendo que enseñarle a tu perro a que no tire de la correa en un entorno que tú no eres capaz de conseguir su atención, adiós, no vas a conseguir nada. Es un gran fallo, parece algo obvio, pero probablemente te está sucediendo y no te das cuenta. Entonces, tienes que irte a otro entorno con menos distracciones para empezar a trabajar. Una cosa importante que te tenía que decir y otra cosa, tienes que ser tolerante con él. No esperes que vas a empezar a enseñarle a ir de la correa sin tirar y vas a poder pasear muchísimo rato con la correa extensada. En este sentido, yo te diría que empieces por periodos de tiempo no muy largos a que no tire de la correa y poco a poco vas a ir extendiendo más ese momento de exigencia de que no tire de la correa. Esto también es algo muy importante. Es como si tú ahora quieres empezar a aprender una habilidad, sea la que sea, y pues primero desarrollas esa habilidad un ratito. Cuando te sientes seguro por ese ratito, un rato más largo y así vas alargando. Venga, entonces hemos dicho atención sobre ti muy importante, que seas capaz de redirigir su atención sobre ti, de que le llames y se gire, ¿vale? Con un premio en la mano, por ejemplo. Que no pasa esto, te vas a distanciar mucho más de esa situación o de esos estímulos que lo están estresando. Pues tienes un test muy fácil también para esto. Pídele cualquier cosa que en casa te sepa hacer. Esto es algo que es muy frecuente, que decís muchísimo de los comentarios. Oye, mi perro en casa no hace caso, en la calle no me hace nada. Todo esto que me habías explicado me lo hace en casa, en la calle no. Vale, perfecto, esto es normal, es absolutamente normal. Entonces, tú sabes que hay cosas que te las hace dentro de casa y fuera en la calle le cuestan más. ¿Por qué? Pues otra vez lo mismo, porque hay esas distracciones. Entonces, para testar el entorno en el que estás trabajando, tu perro seguramente, casi todos los perros del mundo saben sentarse a la orden y se sientan en casa y se sientan en la calle en depende de qué situaciones, ¿vale? Y otras situaciones que no están acostumbrados a conectar contigo, a estar atentos a tus comandos y no se sientan. Pues bueno, tú vas a coger, por ejemplo, si tu perro sabe sentarse o no, o si sabe sentarse, que diga, le vas a decir que se siente en el entorno ese que quieres trabajar, empezar a enseñarle el tema de la correa. Que se sienta a tu comando, perfecto, vas a empezar. Que no se sienta a tu comando, ahí te está indicando otra vez lo mismo, no está pudiendo atender a tu petición porque está demasiado distraído, no está entrenado en ese entorno. Entonces, vas a tener que o irte a otro entorno que haya menos distracciones o realmente poner el foco en entrenar pues esos procesos de desconexión de las distracciones y conectar contigo, ¿vale? También, importantísimo, esto te sirve como un test. Otro test también puede ser, como te he dicho antes, que le ofrezcas comida, ¿te coge la comida o no te coge la comida? Pues si te coge la comida, perfecto, si no te coge la comida, olvídate. El principio de enseñarle en ese contexto va a ser muy difícil porque no es porque no me coge la comida ya no aprende exactamente lo que va a estar pasando seguramente es que está sobrepasado emocionalmente o está muy estresado o está percibiendo amenazas en el entorno, entonces, pues lógicamente tampoco no está en ese estado emocional adecuado para poder aprender. Ejercicios de regulación emocional también, aprendes sobre regulación emocional, esto ya es un poquito más complejo, lo dejo ahí, también te pueden ayudar mucho a que deje de tirar de la correa, entonces cuando tengas todo esto testado empiezas con cualquier ejercicio para que tu perro no tire de la correa, desde este tan sencillo a sentarte para, a pararte, perdón, para quedarte quieto para que destense correa y seguir avanzando, ponerte un premio en la mano y que te siga pues al ritmo con la correa extensada, vas quitando la mano y le vas haciendo entregas de cuando en cuando, le vas reforzando, básicamente lo que vas a tener que hacer una vez hayas pasado todos estos test y veas que tu perro está en un entorno que realmente es capaz de aprender, básicamente lo que vas a hacer es reforzar con premios normalmente, con algo que le guste, vas a reforzar pues el que esté caminando junto a ti, que esté caminando a tu lado de manera positiva y vas a generar pues ese interés por estar siguiéndote, luego pues progresivamente vas a ir retirando los premios y vas a ir también progresivamente trabajando este ejercicio en situaciones pues que sean más complejas, que sean más difíciles con progresivamente con más estímulos distractores y demás, entonces cuando pases a otra situación con más estímulos distractores lo que vas a hacer es apoyarte un poquito más en las primeras veces, en la fase inicial pues en entregarle premios. ¿Cuánto tiempo deberías practicarlo? Pues como te he dicho empieza poquito tiempo, 5 o 10 minutitos al día en el entorno adecuado y poco a poco vas a ir alargando por más tiempo. Ya sabes que si haces esto bien vas a empezar a disfrutar de los paseos mucho más tanto tú como tu perro, vas a regresar a casa los dos tanto tú como tu perro muchísimo más relajados y seguramente vas a evitar o es muy probable que evites pues que te entre en frustración y pues por supuesto vas a tener muchas menos probabilidades de que tu perro entre en procesos reactivos de ladridos incómodos durante el paseo. Bueno, me gustaría que me dejases en los comentarios que te han parecido los consejos que te he dado y también recuerda seguir el canal si no lo estás siguiendo y estás en Instagram o Facebook y suscribirte a YouTube si todavía no lo has hecho. Decirte que nos vemos el jueves que viene que vamos a hablar de técnicas efectivas para enseñarle a tu perro a ir al baño y a que no se equivoque y no haga sus necesidades en lugares inadecuados. Chao, chao.